Tengo para ti un tumbaíto que te lo voy a cantar hoy en día para que lo goza y lo baile y no te olvides de mí Tengo para ti este tumbao Tengo para ti este tumbao Tengo para ti este tumbao Yo tengo para ti un tumbao Yo tengo para ti un tumbao Nere Tengo para ti este tumbao Este tumbao sabrosito lo tengo para ti este tumbao cosa buena no 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 Tengo para ti este tumbao Tengo 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 para ti este tumbao Tengo este tumbao Yo tengo un tumbao para ti este tumbao Tengo Tengo para ti este tumbao que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno esta este tumbao Tengo Tengo para ti este tumbao Música